Música 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 Ahí está Ahí está Su varado Tú sabes a los que armaste Yo no me meto en eso Yo no quería danzadera Ni corre, corre Yo soy de los que digo Que Dios lo que va a hacer Que lo hagan en el mensaje Es vos, Chaneto Yo clamo esto Porque mi pueblo necesita armadura Hay mucho que no es que no tienen Es que ya tienen mucho agujero Y hay que cambiársela Y hay gente aquí que no se va igual Ay Dios Están ahí Amén Eso era todo Ya Así amato Solamente cuando baje de aquí Voy a hacer un oración Solamente por la guerrera que me invitó Ya el que no recibió No reciba Se quedó para la otra vuelta Era más calla Padre gracias Predique tu palabra Prometí darte la gloria Y es tuya Delante de este pueblo Reconozco Que a ti sea dada la gloria No a nosotros Señor No a nosotros A ti Sea dada la gloria Dios Aplauda al Señor Si puede Persona que continúa Por este lugar Música 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 Música